Abraza con fe tu porvenir y verás que cada ilusión se volverá una realidad. Se tiñó de rojo carmesí la inmensidad del mar, yo solo caía, me arrastraba el viento y solo me dejé llevar. Inquebrantable es mi decisión, voy a dar de mí lo mejor, no lograrán que me detenga. No hay reto que no pueda cumplir, deseo seguir. Abraza con fe tu porvenir y verás que cada ilusión se volverá una realidad. Mi fuerte corazón me lleva hacia la luz, pintándose de color. ¿Cuántas lágrimas derramaré hasta poder mirar un nuevo mañana? En la noche solitaria me sentí tan frágil. Sin duda, enamorarse es fugaz, es una pasión que se da, es una chispa que se apaga. Es difícil el amor para mí, más lo quiero vivir. Soñar y soñar para alcanzar un ideal, mi boca se selló. Me sorprendí al mirar por fin la grandiosidad en un acto de bondad. Todo es posible imaginar. Todo es posible imaginar. Siempre enfrentando al temor, con valor, entrega y pasión, para ganar esa batalla. Tuve miedo, no lo puedo negar, estaba asustada. Abraza con fe tu porvenir y ya verás. Abriendo el corazón, mis brazos se extenderán. Abraza con fe tu porvenir y verás que cada ilusión se volverá una realidad. Mi fuerte corazón se pinta de color, llevándome hacia la luz. ¡Gracias por ver el video! Abraza con fe tu porvenir y verás que el futuro de la luz. Abraza con fe tu porvenir y verás que para ganar eso." Impresionamos la luz. Abraza con fe tu porvenir y verás que el futuro de la luz. Gracias.